Si el señor Trump puede ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, ¿por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de 2.200.000 kilómetros en donde todos los días la cruzan colombianos? Mientras, antes de ir a su viaje a Londres, el señor ministro, canciller Álvaro Leyva, tiene un lapsus. Estos ministros del petrismo todos viven con unos lapsus bien curiosos. Aquí les voy a presentar el momento en que habla de la frontera entre Colombia y Venezuela. Escuchen ustedes. Voy a ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, ¿por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de 2.200.000 kilómetros en donde todos los días la cruzan colombianos? 2.200.000 kilómetros, dice Castillo Leyva. Ay, doctor Leyva. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, el doctor Álvaro Leyva. Bueno. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.